La gente está hablando mal que me sorprende Pasa, pasa Hasta a mí me ha pasado Yo me siento aquí y comienzo a hablar Y después... Es que no soy loco, ¿cómo están? Bien, patea atrás Vamos a entrar ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Isla, Isla, Isla! ¡Vamos! 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 ¡Lorena! 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 ¡Lore ¡Gracias! 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 ¡Isla! Isla! ¡Isla! ¡Vamos a win! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Mire la bola! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Metenme, o sea, cuando yo corrí Oye ¿cómo? ¿Eso están atrapando? ¡Gracias! ¿Oye ¿cómo? Gracias por ver el video.